Bueno, bueno, ya está, ya está grabando aquí, amigos que pasa aquí por dentro, no se mira ahí en su youtube, no es el fallazo que ya se hace yo, te ayudo, te pasa aquí, te pasa la llama, la fe que te va a partir ahí, y si te pasa la llave. Bueno, bueno, me ponen así, yo voy a salir, yo voy a salir a la llave. Bueno, ¿vienes tú te engaña, no? ¡Ven, pene, la cara! Porque vamos a hacer, señores, ¿a cuánto? Mira, 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 a dos gramos. Vamos a dar una puta, mira, a dos gramos. La sortida tindrá lloc d'aquí 30 segundos. Situeu vosotros a la línea de sortida. Correu el máximo tiempo posible. Mantén siempre la vuestra línea de cursa. No es permeten girs. Feu només parades. En acabar, recordeu el número de l'últim període anunciat. És el vostre resultat. No ho oblideu. El test començarà a sentir el pròxim senyal sonor. És a dir, d'aquí 5 segons. 5, 4, 3, 2, 1... Ha començat. Inici del període 1. Mitat del primer període. FI FI del període 1 FI 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 del període 2 FI 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 3 y medio Fí del periodo 4 Fí del periodo 4 Fí del periodo 4 y medio Fí del periodo 5 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 Fí del periodo 6 Fí del periodo 5 SIS IMIGE FI DEL PERIODE 7 FI DEL PERIODE 7 FI DEL PERIODE 7 FI DEL PERIODE 7 FI DEL PERIODE 8 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 FI DEL PERIODE 9 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 FI DEL PERIODE 10 FI DEL PERIODE 9 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 FI DEL PERIODE 10 FI DEL PERIODE 10 Y del periodo 12. Y del periodo 12. Y del periodo 13. Y del periodo 13. Y del periodo 13. Y del periodo 14. Y del periodo 13. Y del periodo 15. Y del periodo 13. Y del periodo 13. Y del periodo 16. Y del periodo 13. Y del periodo 13. Y del periodo 13. Y del periodo 17. Y del periodo 13. Y del periodo 13. Y del periodo 13. y del periodo 18. Dibuit Image. 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 Ya, lo hemos hecho, tío. Esto es la superdición. No puede, tío, no puede. Un poco que me está haciendo. Sí, sí, son ya los no huevos. ¡Au! ¡Au! ¡Muchadéu! Folla, la cámara no folla, ¿no, tío? ¿Está a ver medio ya? Sí, pero venga, va. Venga, va. Bueno, ¿qué es eso, Daniela? ¿Dos a 10 o 10 a 2? Es muy raro, ¿eh? Bueno, ¡go! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, set, ocho, nueve, diez. ¡Bascan, fin! Venga, los órdenes. Venga, va. Sí, ahora es, ¿no? Venga, va. Venga, va. Venga el round, tío. Venga el round, que va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, set, ocho, ocho, no. ¡La puta Naurus! ¡Ah! 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 ¡Ah!